Así que seguimos Voy a ir a este tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche se me des la despedida Me voy, mi hija, me voy Muy pronto volveré, primer a mi interior Deseando ver a suerte, pedacito de mi vida Vengo a la estación de Puebla donde voy De mano telegrama pa' que estén pa' mi destino Vengo a la dirección y calle donde estés Así nos asescribimos a que sea cada domingo Jamás te vayas a olvidar Así me traté de volver Y al día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Ya me voy, chiquita Abrázame, mi hija A pasarte de aquí y bésame otra vez Para llevar recuerdos de mi pecho y mi cabal Marcho muy feliz Y el dulce de mis ojos me hace mi cabal Jamás me vayas a olvidar Así me traté de volver Y al día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Eso vale Ahí seguimos Y eso Pero nada Quedemos un beso Así que seguir bailando Yo estoy disfrutando Compadritos Así que Se va a ir a bailar Hombre con hombre Y mujer con mujer Con madre Así que venimos jugando Más Algo bonito Al ritmo de ficción musical Al ritmo de ficción musical La de acuma y te peque Apartamento Más y tarot Para todos ustedes Ahí la traemos Todo lo mejor de la música Norteño Quebradita Durantquense Cumbia Por supuesto Y hoy venimos con algo más Salgo bonito Salud especial Mi gente bonita Mi gente hermosa Y a día Santana Para eso Arriba este ánimo Mujete bonita Así que seguir bailando Con el chico Para el aguante Y venimos con algo más Algo bonito Y vamos a ver maestro Que nos trae Usted por ahí No se clau Arránese bonito Mi maestro Ahí seguimos Con la música Algo bonito Así que Para todos ustedes En este día bonito Hay que seguir bailando Danzando Para todos ustedes Digamos un poco más Algo bonito Eso Así que Ahí venimos con algo más Algo bonito Y suelte Y suelte Adentro Que en mi alma la lloranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando me creces mi vida Voy a llorar de alegría Te esperaré todo el día Te gritaré que eres mía A esta soledad, a este vacío Que no me deja ni hablar Y cuando regrese que diga Aquí estaré con mis brazos abiertos Esperándote corazón Y te lo hice Con cuestión musical Vuelvo a sentir adentro aquí en mi alma la lloranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Te esperaré todo el día Te gritaré que eres mía A esta soledad, a este vacío Que no me deja ni hablar Y nos venimos con la música Soy ranchero, tengo horrible Nena, nadie me pide asustar Un amor que a mí me gusta No he podido lo encontrar Quizás te aparece esta casa Si te aparece un costal Si es negra parece un rega Si es blanco parece cal Como quieres que te quiera Si eres de la tontería Como quieres que te quiera Si eres de la tontería Ahora dices tu mamá Que no me quieres por flojo ¿A poco está apretadita? Más rojos tienen los dientes Y los cuida más que un loco Si se tiene la vergüenza Cuando las hago a pasear Pero a mí me da vergüenza Cuando ella comienza a hablar Cuando tú estás abuela Tanto tu hermana y tu tía Como quieres que te quiera Si eres de la tontería Tanto tu tonta tu abuela Tanto tu hermana y tu tía Como quieres que te quiera Si eres de la tontería Eso compadre Si vamos a tomar música Claro que sí compadre Música bailable Música bonita Así que seguimos Vamos con más música Saludos a nuestro amigo Hay que bailar esta tarde Así que abrigo más Al rato se vende la partida Del pastelito compadre Saludos para allá Al camarógrafo Ambulancia Saludos a nuestro amigo Marcos Pérez Para allá Estos videos van para el compa Espero disfruten Soy su madre Música Y a mi mujer no me quieren Porque me vivo tomando Música Ya me quebró la hielera Y me vive amenazando Dice que me va a dejar Si me sigo parrandeando Música A mi lo que me preocupa Que me quebró la hielera Porque en ella las cervezas Las llevamos a donde quieras Música Cuando a ella yo éramos novio Música Nunca me reprochó nada Música Siempre decía que borracho Que a ella yo más le gustaba Pero hoy que estamos casados La he notado muy cambiada Caray compadre Música No se porque se preocupan Si yo siempre doy el gasto Música Y mi cariño lo quieren Aunque me mire borracho Aunque yo tenga parranda Voy a caer en su brazo Música Amigos tengan cuidado La mujer no da tres brincos Música Música El primero a la rodilla Y el segundo a la cintura Pero el tercero va al hombro No dejen que se le suba Música Me ponen hasta el despido Música Me voy por otra hielera Música La llenaré de cervezas Aunque mi mujer lo quiera Para que sepa quien manda Que siga la borrachera Música Ahí seguimos con más música Con más música Bailable Música 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 Me estaba brillado Viste esperando ya Y mira se la dejo Mi corazón se va Música Estaba desillado Estaba desillado Y está esperando ya Mi vida se la dejo Mi corazón se va Música Por medio del placer Por medio del dolor Verás de ti Guillermo A la dueña de mi amor Música 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 Estaba desillado Estaba desillado Y está esperando ya Mi vida se la dejo Mi corazón se va Música 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 Mañana, mañana, mañana me voy a retirar Si yo no sé ni a dónde me voy a ir a quedar Mañana, mañana, mañana me voy a retirar Si yo no sé ni a dónde me voy a ir a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás mi guillermo, es la bella de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás mi guillermo, es la bella de mi amor Yo soy guillermo, es la bella de mi amor A ver compadre A ver compadre A ver compadre que no soy por ahí, no soy ladito Arrócate maestro y tócalo bonito Así que muchas gracias de hacer, mijo Por allá de Cacalotepeque, claro que sí Vamos a ir con otro tema bien bonito Y venimos cambiando Así que vamos a ir con más música Algo bonito por ahí que tenemos en nuestro despertonio Para ir complaciendo a nuestra audiencia Y esto dice así compadre Y a lo sé, cambiote que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, cambiote que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, cambiote que tu amor a otro le vas a brindar Y empezó a fallar Recuerda a gaviota que tu vida posee en mi corazón Tal vez fue muy poco, por eso me pagas con una traición El mar es hermoso, visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota al fallar tus alas Está tan mero cuando puerta llegará Quiero que me escuches mi última palabra Gracias que ya te vas Gracias que ya te vas Más estoy segura que bien desplumada Tú regresarás Gaviota, traidora, si estás decidida No lo pienses pronto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a vivir Y yo con tus pecados no quiero hablar Tadam Música Música ¡Suscríbete!